¡Tú, tú también responde! ¡Radio La Zona! Báilame, vamos a amanecerlo bailando Báilame, porque la pena se va bailando Báilame, el pasado ya se va Y contigo solo quiero yo bailarle Báilemos, reggaeton, de lao, pa' lao, de lao, pa' lao Báilemos, reggaeton, de lao, pa' lao, de lao, pa' lao Báilemos, reggaeton, de lao, pa' lao, de lao, pa' lao Báilemos, reggaeton, de lao, pa' lao, de lao, pa' lao Báilemos, reggaeton Hoy hay un reviviento de causa locura Que es cuando la cosa se pone madura No intentes ni pienses que te desnudas Vámonos a hacer travesuras Vamos que es cura Vamos a prenderlo en falla Después tiramos bolita de humo como niña guaya Guaya, guaya, pasaste la raya Después que me pruebes no va a querer que me vaya Go mami, baila mami Que tú eres la reina del party Go mami, baila mami Tú mi mami, yo soy tu daddy Go mami, baila mami Que tú eres la reina del party Go mami, baila mami Tú mi mami, yo soy tu daddy Báilame, vamos a amanecerlo bailando Báilame, porque la pena se va bailando Báilame, que el pasado ya se va Y contigo solo quiero yo bailar el reggaeton Báilame, reggaeton, de lao, pa lao, de lao, pa lao Báilame, reggaeton, de lao, pa 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 lao, Semana de sateo, esto no es de nevea, no me galero, que estoy puesta pa'l cariseo, si en la mano todos los que se sienten como yo. Quería bicho y se lo traje, en la boquita como jarabe, pa' su contenido quiere que la grabe, con una vaina y el múntate en la mano, pa' la c*** está hecha, pa' ella no es feca, whitey, pantallita en la teta, carita yo no fui, pero sé que fue, los sentimientos secos y la pusigüe. Se monta en el caballo, esto es una reñel, mi bicho pa' ella no es un extrañel, se lo chupa, Jolly Reyniel, le gusta hacer cardio con su trainer, infraclantic, la busca en la brecha y se montó sin panty, lo quito sudadito pero dulce en candy, me la chinga y termino como bambi, como bambi. Está como una vengal, el arranger, mas tú no eres engel, tú eres dangel, pasenme en el lighter, pa' aprender, que esta noche loca y nadie es fiel. Está como una vengal, el arranger, mas tú no eres engel, tú eres dangel, pasenme en el lighter, y quiero aprender, la muerte loca, nadie es fiel. La curiosidad me muestra cuando, ya te quiero tener, solo dime cuándo, es que tú y yo muy bien sabemos, que es diferente cuando nos comemos. DJ Urbano. Ella es curiosa, una nena estudiosa, a la otra ya la tiene furiosa, la bañera ya la pone espumosa, yo le juego y se la dejo jugosa. Esposa, yo la retrato y le pongo la esposa, marihuana de flores, ella no quiere rosa, si no se lo hago en la cabaña, en la carroza, te ves hermosa. A mí me dio con verte, pero de frente, yo sé que eres diferente, yo chequeo su pediente y no trae un antecedente, que viento, ve tu mirada, no miente, ya más si te caliento. Y yo sigo aquí, tú siempre pasas por mi mente, hablarte no me atreví, sé que conmigo no pueden verte, se dice por ahí, es lo que nos mata, te hace más fuerte, que si vuelvo a nacer, me volvería a conocerte. La curiosidad me mata y no aguanto, ya te quiero tener, solo dime cuándo. Es que tú y yo muy bien sabemos que es diferente cuando nos comemos. Aquí no pasa nada, vaya con Dios, relajadita que al caso ahora soy yo, si me pregunta que si esto me dolió, mi amor, ¿por qué le digo que no? Su adiós duele, pero huele, que mientras yo me enredo en otras pieles, ojalá que otro me la consuele. Su adiós duele, pero huele, que mientras yo me enredo en otras pieles, ojalá que otro me la consuele. No me voy a olvidar la llamada cuando me hablaste para terminar conmigo, diciéndome que ya estabas avanzada, peleándome por unos culos que ni sigo. Pero al final te gano la duda, cambiaste un cheque por la menuda, y si es así no busques mi ayuda, yo ya no soy el que te desnuda. En la calle andas hablando en manos de mí, ya lo sé, pero no dice todas las cosas lindas que te di, ya lo sé. Aquí no pasa nada, vaya con Dios, relajadita que hasta sobra soy yo, si me pregunta que si esto me dolió, mi amor, ¿por qué le digo que no? Su adiós duele, pero huele, que mientras yo me enredo en otras pieles, ojalá que otro me la consuele. Su adiós duele, pero huele, que mientras yo me enredo en otras pieles, Radio La Zona, con DJ Urbano. Antes de que te vayas a ir, te quiero dar gracias por lo que pude vivir, me hiciste tan feliz. Todo este tiempo junto a ti, me hizo creer, en todas las cosas que me hablaron de ti. Ve, si tú nunca cambiaste, yo ya no soy el que encontraste, después de todo me pagas así. Estoy mejor sin ti, así me quedé roto, de esa fiesta en Berlín, solo no queda la foto, mami no llores por mí. Si tú ya tienes a otros, tú no eras así. Hablíte lo de nosotros, ¿en qué puta pensabas? ¿Cómo no vi que tú me engañabas? Ibas cagada tras cagada, yo arrepentido, ya ni fumaba. Los panas diciéndome que saliéramos, yo en la casa solo esperando por vos. La chimbo no nos cambia un culo por los bros, no vuelve a pasar, se la juro por Dios. Con la funda que tengo, con otra la voy a gastar. Baby, ya no llores y total, vamos a terminar. Baby, gracias por nada, no te pongas sentimental. Perdóname por tanto, yo pensé que esto era real. Antes de que te vayas a ir, te quiero dar gas. Elis Mor, el pecho no se le dedica por qué. Dedicale perreo, 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 perreo. Perreo, 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 perreo. Yo me voy a dar un roteo, me cajo un fumeteo. Eso me roba el roteo. SACIAL PUSTA, SACIAL PUSTA. SACIAL PUSTA, SACIAL PUSTA, SACIAL PUSTA, Los perros, balderos, hacían tu deseo, eso es verdad, sí, bailarán con mis perros chulitas, la dinamita es la que la ropa se quita, la abusadora, la favorita, la señorita que grita, pues sin dale, pasa a un perro, dile que deja fuego, que te guste el azote, y los camayotes, a cambiar el gote, a andar con el gote, vi también, el masacote, en la disco bailoteo, me acabo fumeteo, eso es verdad, bailoteo, me acabo fumeteo, eso es verdad, bailoteo, sacían tu deseo, eso es verdad, dale, perra, sacude Leonisa, suéltate, quítate la camisa, dale, te natito, siente la brisa, y después, no te bajo de la frisa, dale, perra, vamos pa' la guerra, anda, sacude, que vibre la tierra, debajo de tu falda, hay un par de sorpresa, cuáles te acabo yo, también, zona, zona. Tanto te ronca, tanto te prometeo, ya te la pompea, como se rampea, por mi batea, baja tabaco, me chupetea, ya no chistea, se capotea, me sobetea, me coquetea, me corretea, la pletea, se culea, pa' que no la vea. Me acabo fumeteo, eso es perro, salteo, sacían tu deseo, eso es verdad, bailoteo, me acabo fumeteo, eso es perro, salteo, sacían tu deseo, vaya cantiana, mami, dile, pues, mami, mami, dile, pues. No hay tumba a la fiesta hoy, ¿cuánto no hay tumba a la fiesta hoy? Darzú tumba, zona, zona, DJ, urbano. Tumba, 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 darzú tumba, 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 tumba. Aunque mañana me levanté y diga, diablo, ¿qué hice? Al otro día pa' el chico que me analicé. No fue que me olvidé de las cicatrices, pero tú y yo chingando éramos felices. Obligado que tú me hiciste brudería. Tú y yo éramos el gran combo, cuando estoy borracho sabes cómo me pongo. Tú eres un hijeputa, pero el mundo es redondo y vamos a volver a chingarle el huevo que te compré. Ven, déjate ver, pa' hacerlo como la primera vez. Y estoy en una gota de alcohol, de llamarte y decirte, mi amor. Alguien que me quite el teléfono, pa' no cometer ese rol. Estoy en una gota de alcohol, de llamarte y decirte, mi amor. Alguien que me quite el teléfono, pa' no cometer ese rol. Ustedes saben, que tiene el que me tenga yo. Que no tenga yo. Zona. Déjame dejar tu vida y a tu corazón. Te cambiarlo solo para mi amor. Que no te llamo, no te llamo, no te llamo. Tráeme yo, tu vida y a tu corazón, a tu corazón, que yo quiero solo dar mi amor, mi amor Si tú supieras cuando estoy sufriendo, porque ese tiempo no soy tu dueño, este dolor me está consumiendo Quisiera amarte sin límite de tiempo, como quisiera que esto fuera un sueño, y estar contigo a cada momento, pero es muy triste porque ya tienes sueño Déjame entrar, déjame entrar, a tu vida y a tu corazón, que yo quiero solo dar mi amor, perdón, mi amor Déjame entrar, déjame entrar, a tu vida y a tu corazón, que yo quiero solo dar mi amor, perdón, mi amor Son amores Haces tu brazo, todos así Amores que matan Y mira, cuando dicen matan, haces así, tú acá tu pistola y haces Son amores, amores que matan Amores que matan, amores que matan Tú también respondes Radio La Zona Radio La Zona Amiga, te pergunto como te passar Da que me falaram que estava sofrendo Chorando pelos cantos, escondendo o rostro Como uma louca, louca, louca Comentam que você nunca me imaginei Que tudo é por causa daquele sujeito Que só tenho amiga que estou do teu lado Não chore mais amiga, tu é linda São amores Amores que matan Amores que perdem Amores que doem Amores que amagam São amores Amores que matan Amores que perdem Amores que doem Amores que amagam Amores que matan Hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo Dij可以 Dj urbano En Radio La Zona Probe music Discoteca Esta noche es de travesura, esta noche es mi travesura Te voy a devorar en la noche oscura, esta noche es mi travesura Tú estás buscando mi calentura, esta noche es mi travesura Te voy a devorar mi cual figura, esta noche es mi travesura Dímelo, ¿qué vas a hacer? Si algo fue, no te estoy bien Si tu amor se te hagan enloquecer, dímelo, ¿qué vas a hacer? Dímelo, ¿qué vas a hacer? Si algo fue, no te estoy bien Si tu amor se te hagan enloquecer, dímelo, ¿qué vas a hacer? ¡Oye! ¡Un pará! ¡Oh, sí! Que aquí va a ir a marcado, no mirá Zona D-D-DJ Urbano ¡Para la nena, para la nena, para la nena, esta noche es mi travesura! Esta noche es mi travesura No sabe que voy a la pobre de una bruna Esta noche es mi travesura Esta noche es mi travesura Dímelo, ¿qué vas a hacer? Dímelo, ¿qué vas a hacer? Si me hago dueño, no sé por qué Si por la noche ya conloqueces Dímelo, ¿qué vas a hacer? A veces te extraño más, te quiero perdonar Ven, me tiraste por la zona Me dejaste encerrar toda la estamina No me llevas cuando te sientes sola, bebé Yo sé que estamos extrañados, carros Ser el amor cuando estás mofado Todas las mentiras cuando tú me decías Que te extraño, que duraríamos años Baby, dolió tu engaño Ojalá que te acabe este tema y por fin yo me olvide de ti Te busco y no sé dónde estás Estoy buscando respuestas Cuando fue la última vez que te vi sonreír Te decía mi reina, te temblaban las piernas Contigo las noches no, no eran pa' dormir A veces lo ignoro Y de mí, y, 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 y yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Y, 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 de mí Y, 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 de mí No supe qué día te olvidaste de mí Y, 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 y yo de ti SONA SONA Yo no me voy a nadie más Tú no me voy a tenerlo con el mar Mami, qué rico te trae ese pijama. Mami, qué rico te pido. Me da pa' ti si tu truco a mí me altera. A los del pelo le doy lo que quiera. Conmigo esta te diría que compro botegas. Me quiero perderme en ti. Cómo me pierdo con las picas. Mami, tú estás rica. La más dura de mi cita. Me quiero perderme en ti. Yo quiero sentirlo. Que con otra no existe. Mami, dime quién me hiciste. No miras nadie. Si no es contigo amor. Yo no quiero a nadie más. Tú no más tienes lo que a mí. Me encanta. Yo te aprovechamos nada. Mamita que hacemos nada. Qué rico te trae ese pijama. Zona. 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 me pidas tú a mí no me podrás olvidar yo quedo loco cuando te pone a bailar y en mis veces te voy a desnudar que yo no te quito te puedo enrolar que no se me pica lloro tu papá que yo te tomo esta cola quita como la popola tu mamá y sola que yo no te quito te puedo enrolar que no se me pica lloro tu papá que yo te tomo esta cola quita como la popola dale mami tócate con la mano en la pared desde que yo te probé no te he podido olvidar dale mami tócate con la mano en la pared desde que yo te probé no te he podido olvidar no he podido olvidarme de ese culo si voy pa tu casa yo me salto el muro baby tú estás rica te lo juro no te quiero perder vámonos pa lo oscuro tengo reservado el hotel mamita pa metértelo a lo oscuro dime si tu quieres beber si te pido mojando y lo hacemos duro yo no se que tiene que me deja loco a mesa baby yo no necesito los victor y la pongo a mene a la vez ya no funde mal y sola que hay unos pititos te puedo enrolar te traje de perreo pa bailar y no a mene a la cola si es que estas sola mami rica tu sabes donde estoy maligroso como floy para dártelo hoy estoy interesante y te gusta lo maleante que esta mano te cante para 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 que feliz te levante patreon com o oh o o o o o o o